www.canaltro.com Cinco dobles de los negociadores plenipotenciarios, iniciando por el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle, viene el general Naranjo, general Mora, Fran Per y posiblemente Gonzalo Restrepo que está por confirmar. Tenemos tres canales para recoger preguntas. En un primer momento a través de la web, las redes sociales y la radio de la diócesis. Un segundo momento se está haciendo entrevistas pregrabadas con líderes o representantes de las comunidades. La diócesis de Cúcuta aclaró que ellos no tienen ninguna inclinación, si por sí o no, al plebiscito. Se ubica, como bien lo indica el mensaje de la 101 Conferencia del Episcopado General, en la invitación concreta a un voto responsable, informado y inconsciente. En este foro también se realizaron las diferentes invitaciones para quienes están promoviendo el no al plebiscito, pero se espera su confirmación, que hagan parte de este foro y de este debate a nivel regional. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.